hola qué tal el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial y revisión de inicio rápido de la consola x7 plus de 5.1 pulgadas esta consola a diferencia de la consola x7 tradicional la forma es exactamente la misma sin embargo la pantalla es un poco más grande 4.7 pulgadas de la consola x7 normal contra 5.1 pulgadas en esta consola pero la gran ventaja de esta consola es que los juegos que trae son reales un pequeño problema que hubo con la consola x7 tradicional es que si bien te ofrecían algo así como 10.000 juegos estaban traía algo así como 20 o 30 juegos diferentes repetidas miles de veces no se repetidas 4000 veces y de ahí te daban los 10.000 juegos entonces mira vamos a ver qué es que incluye esta consolita y ahorita nos vamos al tutorial de inicio básico muy bien la consola incluye evidentemente la consolita en este diseño clásico incluye la consolita incluye también un cable para conectar vía rca a una televisión a una pantalla si tu pantalla no tiene este tipo de entradas puedes adquirir por separado quizá un convertidor de rca hdmi y entonces ya vas a poder conectarla a cualquier pantalla y poder jugar ahora sí que usando la consola como control y disfrutándolo en la televisión incluye también unos audífonos sencillos pero al final del día que bueno vienen gratis vienen los audífonos sencillos para que puedas disfrutar tu consola puedas disfrutar el audio de tu consola sin molestar a quien esté alrededor tuyo puedes ir en el transporte público puedes antes de dormir inclusive disfrutar tus juegos o tu música o tus vídeos ahorita vamos a hablar de ello sin molestar a nadie y por supuesto incluye también su cable de carga que es un cable usb a micro usb o el también llamado genéricamente v8 muy bien entonces bueno vamos a encender la consola y vámonos al tutorial de inicio rápido vámonos para allá muy bien ya estamos entonces en la interfaz de la consola y vamos a ver qué es lo que tiene por aquí tenemos evidentemente hacer una consola la sección de juegos tenemos la sección de música puedes ponerle música en alguna tarjeta micro sd o en la que incluye puedes ponerle música a tu consola y disfrutarla puedes ver imágenes puedes ver vídeos ahorita vemos las configuraciones que tiene y las herramientas que tienen el navegador es no es un navegador de internet no se conecta a internet es un navegador para ver lo que tiene tu tarjeta de memoria y también tiene un lector de texto que le llaman ebook lector de libros es un lector de texto puedes meterle archivos de texto algún libro que tengas en algún archivo de texto y te lo vale pero bueno vámonos a lo que seguramente te tiene en este vídeo que son los juegos esta consola el botón clave para hacer todo es el botón b es el que va a entrar digamos adelante y el botón a es el de salida trae también sus botones de dirección del lado izquierdo trae los botones de acción del lado derecho trae dos joysticks para manejar algunos juegos y también para desplazarte puedes hacerlo tanto con las direccionales como con el joystick trae el botón de escape este nos va a servir para cuando estemos en algún juego regresar al menú al menú para poder salir del juego o reiniciar o guardar tu partida y trae también los gatillos l y r en la parte superior viene el botón el deslizante de encendido si tú lo dejas así lo puedes apagar también con este botón completamente de la derecha que es el botón de apagado este digamos que sería el botón para bloquear y también para encender aquí está la ranura de tu tarjeta de memoria y bien ahora sí vamos a seleccionar entonces juego entramos con el botón b y esta consola a diferencia de su antecesora la x7 la x7 plus viene dividida en diferentes categorías super nintendo mega drive nintendo nes el mame o main o como lo conozcas que es donde vienen los juegos de arcadias o arcades o recreativas o chispas o maquinitas depende como las conozcas en tu país gameboy advance gameboy color esto es en los chips de arcades que 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 tenían el capcom donde estaban los juegos como art of fighting y ese tipo de juegos de arcade de famicom de de la versión japonesa o asiático de la de la consola nintendo gameboy normal y viene también de sega mega drive y el sega portátil muy bien entonces ya viste que lo tenemos separado por consolas entonces si tú estás de ánimo de jugar los fantásticos juegos de super nintendo seleccionas en esta parte con las flechas seleccionas ese fc que sería super famicom super nintendo y le vamos a dar con la flecha hacia la derecha ahora ya pasó para acá la selección y podemos ir juego a juego o bien dejar presionado y va a bajar rápidamente ya viste está bajando y mira esta consola viene la mayoría de los juegos el rom en español creo que lo puedes notar y bueno vamos a elegir por ejemplo batman recuerda siempre el botón maestro para entrar es con b entramos con b está abriendo el archivo y te va a mandar a esta pantalla restart que es para iniciar tu juego cargar progreso si es que ya tienes algún juego guardado la configuración la guía del juego que tendrías que cargarla y para salir de ahí entonces vamos a investigar qué pasa en configuración los sonidos el mapa del mapeo de botones ajá aquí te dice qué botón quieres para cada cosa entonces con esta consola si puedes intercambiar qué hace cada uno de los botones muy bien entonces nos vamos a salir con el botón con el botón a nos salimos de nuevo a ese menú aquí podemos ver el tamaño de la pantalla un poquito de información pero bueno vamos a jugar vamos a salirnos de aquí también con el botón a y vamos a darle en restart volver a empezar iniciar le damos con b el botón maestro y va a cargar el juego exactamente como lo cargaba en tu consola super nintendo y vas a sentir la nostalgia de hace 30 años ok entonces aquí tenemos el botón start vamos a iniciar podemos movernos tanto con el joystick como con los direccionales como tú te como tú te acomodes y nos viene a saludar una pequeña pantera ya se va la pantera y seguimos jugando ok entonces ok vamos a suponer que quieres salvar tu partida porque viene alguna pantera a interrumpirnos y quieres salvar tu partida porque vas a acariciar el gato o porque vas a dormirte ya o vas a comer lo que sea le damos con escape y nos va a regresar a este menú vamos a ponerle aquí en salvar juego con nuestro botón maestro tiene varias ranuras para salvar el juego vamos a salvarlo en el 1 y ya lo salvó muy bien entonces nos regresamos con A podemos reiniciar por ejemplo si queremos para hacer la prueba y sacamos el menú con escape otra vez y le damos en cargar progreso con nuestro botón maestro B y aquí dice que tenemos un archivo le damos con B y vamos a iniciar exactamente donde nos habíamos quedado muy bien para salirnos recuerda es con el botón escape se va a mandar al menú maestro este y vamos a seleccionar salir le damos con B y ya salimos ok vamos a pasarnos de aquí para acá con la flecha y ya estamos nuevamente aquí muy bien ahora de Nintendo vamos a entrar a Nintendo a ver que encontramos y mira aquí tenemos los Marios trae un montón de juegos vamos a entrar por aquí le damos en Start y ya viste es uno de los juegos más populares de la historia podemos entrar con Start y que tal que te evoca este sonido tu infancia tu adolescencia cuando conociste estos juegos retro muy bien vamos a salirnos de aquí entonces seleccionamos salir nuestro botón maestro B y listo vamos a salirnos de aquí con la flecha para acá y regresamos al menú principal te decía aquí vas a encontrar archivos de música que tú le cargues fotografías que tú le cargues videos que tú le cargues y vámonos a las configuraciones entramos con nuestro botón maestro aquí vamos a configurar cosas de la pantalla entramos con nuestro botón maestro qué tanto brillo quieres que tenga cuánto tiempo quieres que se mantenga encendida la pantalla etcétera no salimos con nada ahorro de energía y en el tercero la tercera opción aquí en las configuraciones está el idioma vamos a entrar con nuestro botón maestro a lo mejor se te antoja ponerlo en japonés en coreano en chino o quizá lo quieras poner en español le damos con nuestro botón maestro y ya está seleccionado el español y vamos a regresarnos ya viste ya todo te lo está poniendo en español ahora esta pregunta también es muy importante nos la han hecho bastante nos preguntan haz de cuenta quieres jugar en la televisión conectas el cable que te mostré hace un ratito que venía lo vas a conectar aquí en la semilla de los audífonos y vas a escoger aquí si estás en europa o en brasil vas a utilizar pal si estás en el resto del continente americano u otros países vas a utilizar ntss muy bien entonces ya que lo seleccionas aquí es donde mucha gente tiembla lo seleccionas la pantalla se apaga porque en teoría está enviando hacia la televisión entonces la gente ah como me salgo de aquí no sirve ningún botón los botones servirían si estuviera si lo estuviera viendo en la en la televisión entonces simplemente la cuando terminemos nuestra sesión de juego simplemente la apagamos ajá y si quieres volver a jugar de modo portátil la vas a encender nuevamente y va a salir del modo de televisión y va a entrar al modo portátil así que si le pusiste por curioso o lo que sea modo de televisión no te desesperes simplemente apágalo y cuando lo vuelvas a a encender va a estar todo normal en la herramienta que tenemos podemos ver las grabaciones tenemos un cronómetro tenemos una calculadora nunca nunca sabes cuando te va a hacer falta una calculadora recuerda nos salimos con A y bueno te decía el navegador no tiene ciencia te va a decir qué es lo que hay en tu tarjeta de memoria vamos a salirnos y en esta parte es donde tú puedes agregar archivos de texto y poder disfrutar tus ebooks contigo espero que este video te haya sido de gran utilidad para poder conocer y tener un inicio rápido y básico de tu consola x7 plus espero nos ayudes con un like a este video para que así como te ayudó a ti esté al alcance de muchas más personas y también puedan conocer esta fantástica consola para que Gracias.